Para los seguidores de Cuadra Triple J Y ahí le va Don Chepe A la frente, al verlo le había gustado Voce a Redondo y dos ocios A un gringo se lo compraron Estadero al rancho Arriaga Estadero es de Triple J Y ahí le dijeron bien que se ha frenado Con hubo paz y las cosas Yo tengo alguna Así comienzo mi historia Ganó al dolor y sesamor Una espinita clavada A la planta de la unión Las cosas se caen Tienda 70 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!